¡Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este curso de instalación y configuración de CCTV de DAWN! Mi nombre es Álvaro Salcedo, supervisor de certificaciones y capacitación. Hoy comenzamos un nuevo capítulo en esta serie. Vamos a estar hablando de equipos IP, configuraciones básicas, intermedias, avanzadas de NBRs, algunas guías de operación y, sobre todo, lo más importante, configuración de analíticas. A pesar de que veremos cómo configurar las tres principales, que son reconocimiento facial, perímetro inteligente y detección de movimiento inteligente, también vamos a ver muchas más analíticas que el grabador puede hacer directamente o administrar, como reconocimiento de placas, metadatos, conteo de personas, entre otros. Pero muchachos, ¿cómo era el colegio? Antes de que lo chévere, nos toca que entendamos algunos conceptos que son críticos para el buen funcionamiento de nuestros sistemas IP. Hablaremos de streaming de video, cómo calcular anchos de banda y luego, en el próximo video, hablaremos de productos de transmisión para que puedan seleccionar switches adecuados para sus necesidades. Entonces, por favor, no dejen de ver estos videos, ya que me lo agradecerán luego. Bueno, comencemos. Entonces, les he preparado esta presentación para que entendamos cosas básicas que ustedes deben tener en cuenta. ¿Qué es lo primero de todo? Entonces, los estándares de video, PAL y NTSC. Algo que quiero que tengan presente es que ya, hoy en día, esta distinción no es crítica como lo era antes. ¿Cierto? Antes, si yo trataba de conectar una cámara PAL aquí en Colombia, no me iba a funcionar. La diferencia entre PAL y NTSC, honestamente, es un tema bien interesante de dónde sale. Pero, ¿cuáles son las cosas puntuales que quiero que entiendan en este momento? Primero que todo, PAL funciona a 50 Hz, NTSC funciona a 60 Hz. La diferencia va a ser que si ustedes tratan de conectar una cámara PAL aquí en Colombia adentro y tienen luces normales, llamémoslo no luces LED, ¿cierto? Sino bombillos normales. Ustedes van a ver unas líneas en la imagen. Eso es porque la cámara está físicamente viendo la frecuencia de la luz, ¿ok? Por eso se generan esas líneas. Otra cosa que también es súper importante es entender que cuando ustedes le digan al cliente que van a grabar en tiempo real, ¿cierto? El PAL son 25 cuadros por segundo. En realidad son 24.97, se lleva a 25, ¿cierto? En NTSC sí son 30 cuadros por segundo. Entonces, entrada de video de una cámara análoga. Les presento análogo para que entiendan el concepto. Entonces, la luz entra al sensor, del sensor a la D, que es un conversor análogo a digital. De ahí pasa al procesador. De ahí se devuelve a DA, digital a análogo. Esto va al grabador. Ahora, en IP, luz, sensor, AD, procesador, pero ahora entra el códec. Directamente en la cámara se comprime el video. ¿Por qué hacemos esto? Sencillo. Para poder reducir anchos de banda durante la transmisión, ¿cierto? Nosotros no queremos una cámara de 2 megapíxeles ocupándonos la mitad de un switch, ¿cierto? De ahí, del códec, se pasa a la tarjeta de red. Entonces, cuando llegamos a la tarjeta de red, los que conocen transmisión IP, ¿cierto? Entonces, toca empaquetar el video, transmitirlo, redireccionarlo si hay switches en cascada. Y al otro lado, del lado del NMR, ahí sí, descomprimirlo para poder visualizarlo. Lo importante ahí, muchachos, es que si ustedes se dan cuenta, en IP, ustedes siempre van a tener una pequeña demora. Así ustedes conecten directo a un tester, ¿cierto? Siempre va a haber una pequeña demora, porque la cámara está comprimiendo y al otro lado, ya sea en el NMR, en el tester, lo que sea, está descomprimiendo ese video, ¿ok? Siempre va a haber esa pequeña demora. Ojo, estamos hablando de milisegundos, ¿cierto? Pero existe. Entonces, transmisión. Algo importante, cada vez que yo les hablo de ancho de banda, ustedes me dirán, ¿pero qué es eso? ¿cierto? Entonces, la transmisión se compone de la resolución de la cámara, el formato de compresión que ustedes utilicen y los cuadros por segundo. Eso me da mi ancho de banda. Entonces, importante, vean, mayor resolución, mayor velocidad de fotogramas, significa más datos y mayor flujo. Por eso es que una cámara de 2 megapíxeles me va a consumir 2 megas, una cámara de 12 megapíxeles me va a consumir 12 megas, ¿ok? Entonces, en resolución, creo que ya todos hemos visto este punto, entendemos este punto bastante claro, pero vale la pena hacer el punto. Entonces, una cámara 1080 me va a dar visión. Obviamente, cuando yo le trato de hacer zoom digital, se va a pixelar la imagen. Aquí no se pixela tanto. Pero, no se guíen solamente por estas dos cosas, que a pesar de que son importantes, no es el único factor que decide. Importante también es, fíjense, cuánta mucho más área yo estoy cubriendo con esta cámara que con esta, ¿cierto? Fíjense, esa imagen es más o menos que este pedazo por acá, como hasta por acá, ¿cierto? Vean todo el extra que me estoy ganando solamente por cambiar de cámara. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque, muchachos, cuando ustedes están cotizándole a un cliente, ustedes pueden decirle, vea, le voy a poner una cámara de más alta resolución, que me cubre más área, en vez de ponerle dos cámaras, una que mira para allá y una que mira para acá. Porque no es solo el hecho de comprar la otra cámara, sino el cableado, el espacio en disco, el ancho de banda que consume en el switch, etcétera, etcétera. Pasamos a cuadros por segundo. Y antes de que comencemos este video, esto es una comparación que llevo usando hace mucho rato. Personalmente, yo soy partidario de no necesariamente grabar a 30 cuadros por segundo. No porque no podamos hacerlo o porque sea malo, ninguna de esas razones, ¿cierto? Es simplemente que porque aquí estoy utilizando el triple de espacio y de ancho de banda que acá, ¿ok? Entonces, la decisión es de ustedes, muchachos, pero cuando están haciendo sus cálculos, deben tener en cuenta cuál necesita. Entonces, veamos, la comparación a un cuadro por segundo, a cuatro cuadros, a siete cuadros, a diez, a quince y a treinta. En todas las imágenes estamos viendo qué pasó el carro azul, ¿cierto? ¿Cuál es más fluida? Pues obviamente la de treinta cuadros por segundo, ¿ok? Pero fíjense que a diez estoy viendo perfecto, a quince estoy viendo perfecto. Y en realidad, eso va a depender mucho también de la escena en donde ustedes van a poner la cámara. En una escena como esta, donde hay tanto movimiento, tantos objetivos al mismo tiempo, ahí sí les recomiendo que utilicen treinta cuadros por segundo. Entonces, el lobby de un hotel, la entrada de un centro comercial, cosas así van a ser importantísimos que ustedes utilicen alto cuadraje. En una escena como esta, donde muy poquitas cosas están pasando, ¿cierto? A diez, a siete, está perfecto. Llevándolo a ejemplos más reales, por ejemplo, un conjunto residencial, no en la entrada del conjunto, sino en los pisos de los edificios, ¿cierto? Entrará una persona, saldrá una persona, pero en realidad tampoco hay demasiado movimiento como para justificar, pues, treinta cuadras. ¿Ok? Listo. Comenzamos con compresión. Entonces, H.264 en realidad cambió la manera en que nosotros transmitimos video. Antes, en formatos como MPEG, lo que hacíamos era tomar foto, 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 foto y transmitir todo eso. Así la imagen estuviera quieta, estábamos enviando una foto real cada cuadro, ¿cierto? Eso es pesadísimo. Ahora, lo que estamos haciendo es que tomamos una imagen principal, miramos qué ha cambiado dentro de la imagen y enviamos solo esa sección. Aprovechando que tengo el video wall aquí, es un buen momento para expresar una idea. ¿Qué es lo que pasa? H.264 lo que va a hacer es coger y dividir la imagen en secciones. Si yo me muevo en esta sección, pues, va a transmitir esta sección. Si yo me muevo en esta sección, transmite esta sección. Pero, ¿qué pasa si me muevo literalmente aquí? Que me va a enviar cuatro secciones, ¿cierto? Es mucho más eficiente que enviar toda la imagen completa, pero, pues, menos eficiente que H.265. H.265, quiero que entiendan que es un códec standard, ¿cierto? Dajua lo tiene, todas las otras marcas de cámaras lo tienen. Es estándar para todo el mundo, ¿ok? Pero, cuando Dajua coge ese algoritmo de compresión, lo mejora, se vuelve H.265 Plus de Dajua, ¿ok? Por eso deben tener mucho cuidado en el momento de tratar de integrar dos sistemas, ¿ok? Porque, entonces, cuando tratan de integrar una cámara de otro fabricante con un grabador Dajua o una cámara Dajua con el grabador de otro fabricante, ya no van a poder usar la mejora de H.265 Plus. Tanto la cámara como el grabador se van a ir a H.265 Standard para que se puedan hablar entre ellos, ¿ok? Control de transmisión. Vamos a tener bitrate constante y bitrate variable. Los dos tienen ventajas y desventajas, para ser sincero. Entonces, el CBR, el bitrate constante, la ventaja que tiene es que es súper estable. Una vez yo haga los cálculos de ancho de banda necesarios para mi sistema, lo configuro de esa manera. Por ejemplo, tengo 10 cámaras de 2 megapíxeles a 30 cuadros H.265 que me van a transmitir 20 megas por segundo. Una vez yo diseñe mi red, mis anchos de banda y todo, siempre me va a transmitir 20 megas por segundo. Ni para arriba, ni para abajo. ¿Ok? Súper estable. ¿Cuál es la desventaja? Que si estoy, o más bien, no estoy viendo nada en la imagen, porque no sé, es... las 8 de la noche, ¿cierto? Pues todavía le estoy metiendo 20 megas, tanto a la red como al disco. Ahora, el bitrate variable, la ventaja que va a tener es que cuando hay poquito movimiento, me envía poquita data. Súper chévere, ¿cierto? La desventaja que tiene es que si no lo configuramos bien, esa cámara que me iba a enviar 2 megas, ahora en vez de enviarme 2, me va a enviar 5 o me va a enviar 8. Bueno, para los cálculos de campo, los cálculos que ustedes necesitan hacer rápido para tener una idea de qué es lo que le van a cotizar al cliente, ¿cierto? Tenemos esto. Entonces, H.264 me multiplica el doble de la resolución, H.265 sí es lo mismo que la resolución. ¿Qué significa eso? Que entonces, ah, importantísimo, este cálculo asume 30 cuadros por segundo, Siempre asume 30 cuadros por segundo. En H.264, una cámara de 2 megapíxeles a 30 cuadros me transmite a 4 megas. En H.265, me transmite a 2 megas. A 4 megapíxeles, 8 megabits, 4 megabits, y de ahí para adelante ya es simplemente llenar la tabla. Lo que les digo, a 30 cuadros es de la manera más sencilla de mirar anchos de banda. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer un cálculo a 7 o un cálculo a 15, a 10? ¿Qué pasa ahí? Vamos a utilizar esta fórmula. Igual, H.264 me multiplica por 2, H.265 por 1 sobre los cuadros por segundo que yo quiera buscar sobre 30 por la resolución por 1024. Ojo, la resolución, solo el número, ¿cierto? No la resolución, por ejemplo, de 2 megapíxeles, 1920 por 1080, no, solo el 2 en ese punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo cojo una cámara de 2 megapíxeles, 6 cuadros, a H.264, simplemente multiplico por 2, 6 sobre 30, 2 por 1024, me da 819 kilobits por segundo. Lo mismo, pero en H.265 me va a dar 406 kilobits por segundo. No es difícil, ¿cierto? Igual, en el, en la descripción del video, yo les voy a dejar un link para que ustedes descarguen una calculadora de ancho de banda que yo diseñé sobre Excel. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en este momento, muchachos? Asumemos una cámara de 8 megapíxeles, 30 cuadros, H.265. La explicación que yo les di, ustedes asumen que 8 megas por segundo es una línea recta, ¿cierto? Que siempre se va a mantener a 8 megas por segundo. Pero ojo, en realidad se ve más como esto. ¿Por qué? Por la manera en la que funciona la compresión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona la compresión? Va a ser varios pasos. El primero es que voy a tomar una imagen completa. Obviamente, esa imagen completa se transmite, pero también la guardo en la cámara como un punto de referencia. Mi siguiente cuadro va a ser un cuadro P, donde yo veo que Pac-Man no se ha movido, pero los tres punticos se movieron, pues transmito los tres punticos. Siguiente cuadro, Pac-Man no se ha movido, los tres punticos se movieron, transmito los tres punticos. Llegué al siguiente cuadro y este siguiente cuadro otra vez es un cuadro I, un cuadro principal, pero, uy, ya no hay tres sino cuatro punticos. Ya va, la imagen anterior tenía tres o cuatro, no, tenía cuatro, entonces transmito este pedacito que me hacía falta. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que la transmisión en realidad funciona en, en, no es plana sino va a ser picos y valles de transmisión. ¿Qué significa eso, muchachos? Un switch de 100 megas, nunca lo lleven a 100 megas, siempre déjenle por ahí un 20%, 80 megas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando llegue un cuadro I que es mucho más pesado, no haya problema en la transmisión, no se me caiga el switch, no se llene el buffer que tiene ese switch. Dentro del toolbox vamos a encontrar una herramienta que se llama Discalculator. En realidad, yo siempre he trabajado con esta fórmula que les acabo de mostrar o una muy similar, era un poquito más larga, más compleja, pero igual llegaba al mismo resultado. pero la idea es que ustedes tengan un punto de comparación, muchachos, ¿ok? Ya sea que utilicen mi herramienta de cálculo o esta herramienta de cálculo, la que ustedes prefieran, ¿ok? Entonces, ejercicio de diseño. ¿Por qué estos cálculos de ancho de banda son tan importantes, muchachos? Porque, por ejemplo, yo tengo tres torres en un conjunto residencial más un centro de control. Voy a tener dos cámaras de cada tipo, cuatro cámaras de cada tipo, seis cámaras de cada tipo y esas son tanto las resoluciones como el cuadraje por segundo que voy a estar utilizando. Dos megapíxeles a 15, cuatro megapíxeles a 20, ocho megapíxeles a 30, doce megapíxeles a 25, ¿ok? Lo primero que voy a hacer son mis cálculos de ancho de banda. Esto está, esto, esta gráfica sale de la herramienta de cálculo que les voy a dejar en el link, ¿ok? Entonces, hago mis cálculos y me dice, listo, el primer edificio va a utilizar 52 megas, el segundo edificio va a utilizar 91 megas y el tercer edificio va a usar 136. Ahora, ah, bueno, sumo todos mis anchos de banda y ya sabiendo tanto cuántas cámaras y qué ancho de banda estoy usando, pues ya puedo decidir un grabado, ¿cierto? Entonces, voy a utilizar un 58-64 porque son 48 canales en total. Estoy necesitando 280 megas y este grabador me maneja 320, estoy súper holgado, ¿ok? Ahora, switches. esas cámaras yo las voy a conectar a un puerto 10CM o a un puerto 1000. Si me dijeron que un puerto 1000 no es tan mal, pero están gastando dinero extra por gusto. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Si ustedes se fijan en en el peor de los casos, ¿cierto? 12 megapíxeles a 25 cuadros por segundo me está diciendo que esa cámara me va a consumir 10.2 megas, ¿ok? En realidad necesito 1000. No, en realidad no. Así que conectarlo a los puertos 10CM está perfecto, ¿ok? Ahora, el switch 1 me va a manejar 41 megas en total. Ahora, a lo que yo me conecto al segundo switch ya estoy bien por arriba porque el switch 1 que es 41 megas más el switch 2 ya me está dando 123. O sea, que de ahí para adelante ya estoy súper mal, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer esa cascada? Esa cascada la voy a hacer a través de puertos gigabit. Que esa cascada sea por fibra, por cobre, por radioenlace, por lo que sea, no importa, ¿cierto? Siempre y cuando pueda manejar el ancho de banda que yo necesito, ¿ok? Listo. Del 1 al 2, del 2 al 3, entonces, estoy bien, ¿cierto? Apenas estoy pidiendo 246 de un gigabit completo que tengo. Ya me puedo conectar al switch principal, ¿cierto? El ancho de banda está perfecto. O, una sugerencia que yo les doy es utilizar ya sea un switch gigabit en el centro de control y hacer este tipo de conexión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, muchachos, en este ejemplo, ¿qué pasa si se me daña esta fibra o este cobre que yo haya corrido? se caen en todas las cámaras, si se daña esta fibra, se pierden dos edificios, si se daña esta fibra, se pierde un edificio, ¿ok? Mientras que, de esta manera, si se daña esta fibra, los otros dos edificios están funcionando sin ningún problema y con cualquiera que lo haga, ¿cierto? el único punto de fallo sería este switch. Obviamente, entre más puntos de fallo eliminemos, pues nuestro presupuesto va a subir muchísimo más. Entonces, muchachos, espero que este video, a pesar de que es un poquito más largo de lo que quería, les haya servido para entender conceptos básicos de diseño, conceptos básicos de cálculo. Por favor, cualquier pregunta, déjenla en los comentarios. Trato de estar lo más posible pendiente de ellos, pero pues, no siempre tengo el ancho de banda para responderles a todos ustedes. Bueno, muchachos, gracias por su tiempo. Nos estaremos viendo en el próximo video donde hablaremos de transmisión. Los espero.